Este viernes 28 de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos confirmó que la vacuna Pfizer es segura de aplicarse en jóvenes de entre 12 a 15 años de edad. Después de confirmar la efectividad de la fórmula en 2.200 adolescentes, el jefe de estrategias de vacunas, Marco Cavalieri, reconoció esto como un logro. La vacuna, como saben, ya estaba autorizada en personas a partir de los 16 años. Y ahora tenemos datos que demuestran que la vacuna es segura también en edad de 12 a 15 años. Y eso ha permitido al Comité Científico concluir que extender la protección de una vacuna segura y eficaz en esta población más joven es un importante paso adelante en la lucha contra esta pandemia, por lo que reconocemos este significativo logro. Informo para El Capitalino, Metzli Escalante.